A dar una solución como representante, señor gobernador, no para decir usted quiere o no quiere, se va a dar. Por eso ellos están, hay una comitiva que va a entrar, pero no es para que venga usted de esa manera. A las 10 de la mañana nos está esperando. ¿Aquí usted sabe que hay violación a los gobernadores? Por eso, a ver, por eso. Pero si, para solucionar un problema hay que instalar una mesadería. ¿Por eso, a las 10 de la mañana? Ayer los temieron ellos y no les dijeron. No, no, no es cierto, no es cierto. Hay un video. A ver, a ver, a ver. Por eso, ahorita no vamos a entrar a más. Ahorita hay que entrar la comitiva. Secretaría de Educación. No, no, es aquí en Palacio de Gobierno, porque ayer entramos desde las 7 y media de la mañana, perdón, desde las 9 de la mañana, se nos acercaron funcionarios. Y aquí ha llegado años que se nos acercó y nos aseguraron que nos iban a atender los tres funcionarios a las 7 de la noche. Luego su servidor, presidente del comité, habló al teléfono del subsecretario de Gobernación. Y nos mandó a decir, porque nunca me recibió la llamada, a pesar de que el Ignacio de México le dijo que me atendiera. Lo que queríamos tener es un acuerdo de voluntad para poder abrir las calles. Y que nos mandó a decir el subsecretario, que ya nos habían dicho con su demás personal, que nos iban a atender a las 7 de la noche. Llegó a las 7 de la noche y subió la comitiva. Y no me voy a dejar meter aquí el licenciado Miguel. Sí, sí subió la comitiva. Sí, permíteme, déjame hablar. Y subimos. Nos tuvieron desde las 7, 5, 8, que llegamos afuera del recibidor, una hora. Ahora, le hablé a este funcionario y le dije, a qué hora nos van a atender si se supone que usted y sus demás compañeros, desde la mañana nos aseguraron que físicamente aquí van a estar. Podemos entrar a la sala de juntas, es que la secretaria de Educación no ha llegado. Quiere que se vayan a la CEP. Le dije, la reunión se acordó aquí. Dígale a la señora, si ya está aquí el titular de Hacienda y el titular del INEFED, que se traslade. La esperamos. Pero el acuerdo fue aquí en Palacio de Gobierno. Permítame un momentito, voy a notificar. Así nos estuvo hasta que llegaron las 8 de la noche. Le volví a hablar a este funcionario y le dije, permítanos entrar a la sala de juntas para que nos atiendan los que ya están ahí. ¿Y qué me respondió? No pueden entrar. Ahí es donde ya nos causó ciertas dudas. Y le dije a la licenciada Fátima, quiero que me grabes ahorita, para ver si efectivamente los funcionarios me están esperando acá. Empezó a hacer el video y al abrir la puerta no había nadie en ese lugar. Y nosotros desde las 7, 8 más o menos, que llegamos ahí a la sala de juntas, nunca nos paramos. Estuvimos ahí esperando. Mentira. Ninguno de los tres funcionarios nos estaban esperando. Mentira que desde la mañana nos decían que la secretaria de la CEP estaba en México. Ella estuvo todo el tiempo aquí en Chiapas en una reunión en San Cristóbal. Y la evidencia está en su página de la CEP. Mentira tras mentira. Así que, yo lo acabo de decir, lo acabo de decir ahorita. Si no nos atienden aquí en Palacio de Gobierno, los chamacos se van a ir a huelga de hambre. Nosotros nos vamos a ir a huelga de hambre. Queremos que nos atiendan aquí y la comitiva. ¿Me permita terminar? ¿Puedo hablar? Claro, adelante. Bien. Yo creo que, desmiento que los funcionarios de mi FED no estuvieran. Desmiento que Hacienda no estuvieran. Sí, está. Yo hice el video. Por eso, permítame, pues. Solo que en la sala de titulares, cuando iba a hacer la reunión, los funcionarios estaban en la oficina del subsecretario de gobierno, donde sus servidores se encontraban. ¿Ustedes vieron cuando entraron los funcionarios? ¿Merellín? Nadie de nosotros vio cuando entraron. ¿Los funcionarios se vieron? Nadie vio. Bueno, venían cuatro funcionarios de INIFEC. Ahí estaban. Platicamos en la oficina del subsecretario. ¿Merellín también fue eso? ¿Merellín nos dijo estar aquí? A ver, a ver. Espérenme, espérenme. Por eso. En la oficina del subsecretario estaban los funcionarios de INIFEC y estaba el funcionario de... A ver. A ver. Entonces, cuando se iban a hacer la reunión, obviamente tenían que entrar a la sala de titulares. Pero la Secretaría de Educación dijo que prefería ella atender allá porque estaba su equipo para atenderlos todos. A ver. Entonces, los funcionarios, INSTECH y de Hacienda, bajaron para ir a la Secretaría de Educación porque ellos se pago para allá. Esa es la descripción. ¿Sí? Pero sí estuvieron. A ver, a ver, permíteme. Ahora, la petición nuestra es que la Secretaría está con su equipo de trabajo allá en la Secretaría de Educación. Bien, eso es lo que yo vine a ofrecer. ¿Sí? Ahora, ¿quieren solución? Puede ser en la calle, puede ser en este palacio, pero la Secretaría de Educación con su equipo está diciendo que está... Puede ser en este palacio, está en este palacio, ¿y ustedes también se pueden mover? ¡Esperamos! Bien, esos son los ciudadanos, ustedes están para servir. ¡Esa es la propuesta! ¡Esa es la propuesta! ¡Esa es la propuesta, pero la postura de los padres se va a ir aquí en la clase del gobierno! Está bien, nosotros hicimos propuesta, ustedes no lo aceptaron. ¿Cuál es el nombre de usted? La negociación es así, Amir Gómez Martínez, director de gobierno. ¡Perfecto! A ver, vine a decirles, la Secretaría de Educación está con su equipo de trabajo para atenderlos. Es más, nosotros vamos a estar, su servidor va a estar, mi subsecretario va a estar allá, ¿sí? Acompañándonos. ¿Sí? Porque la respuesta final de este asunto que ustedes están es Secretaría de Educación. ¿Sí? Nosotros vamos a coagular, obviamente. Bien. Con su equipo de trabajo, bien. Si esta solución quieren tenerla, obviamente tienen que entablarla con la persona correcta, ¿no? Sí, nos quieren hacer. El día de hoy se demostraron que precisamente regresaron su marcha, en el arrancá, les dijeron que los iban a atender a las 11 de la noche. ¿Qué ha sucedido si ellos han buscado el diálogo con las mismas? Es correcto. Ayer, cuando subió la comisión, la Secretaría de Educación dijo, bueno, que los equipos iba a atender allá, porque su equipo de trabajo para atender todos los puntos, estaba con ellos. Y desde la oferta era que a las 7 de la noche nos trasladáramos para allá, los funcionarios de ustedes que estuvieron aquí. Es mentira, es mentira, es mentira. ¿Qué ha sucedido si van a atender para allá? Si estaban ahí, ellos decidieron no acudir, pero ¿qué ha pasado? A ver, a ver, señor. ¿De acuerdo? Amir Gómez Martínez, director. Lo dejamos hablar. Aquí está el video de padres de familia. Aquí está el video donde citaron a la presidenta de padres de familia y al comité que iba a entrar a hablar con ellos y resultó que fue pura mentira. Detenernos todo el día. Aquí está el video que tenemos. No hay ningún funcionario que son fantasmas o qué. No nos atendieron. Y el día de hoy, por la presión que tienen de los compañeros indígenas que vinieron, pues quieren que vayamos para allá, señores. Ya no, esto es 5 años, señorita. Tenemos sueldos caídos de los maestros. Los maestros siguen dando clases con esfuerzos. Entonces, tenemos aquí también al director de la escuela, al profesor Lacunza, que nos puede informar. Entonces, esto es de todo, no solo de la secretaría. Es parte del gobierno también que nuestro gobernador de plano no quiere participar. Ya que para él...